No, no está mi cara. Ah, no, 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 no. Ah, sí, hostia, sí, sí, sí. Este stream se ha vuelto muy divertido. Me estoy soltando con un tema que no sé mucho, pero tengo ahí poca información. Pero sí, los rituales no eran decapitarlos. O sea, lo que hacían, la mayoría de los rituales, era sacarles el corazón y era lo que le ofrecían a los dioses. Entonces te digo, no es como que agarraran ahí a individuos o a delincuentes o algo así para sacrificio. No, no, no. Eran a personas respetables y ellos ofrecían. De hecho, el ser sacrificado era como que el máximo acto de honor, de valentía, que tenían los aztecas. Digo, los que eran sacrificados eran como que los mejores guerreros. Había un juego que es como que el predecesor del fútbol. Ahí hubo una mezcla ya cuando llegaron los españoles. Es igual un juego de pelota, era una pelota de cuero. Pero haz de cuenta que en lugar de ir corriendo en el campo, haz de cuenta que en los muros había como argollas. Entonces el chiste de ese juego era con la cadera que la pelota atravesara esos aros. Entonces a los ganadores de ese juego, del partido por así llamarlo, su premio era sacrificarlos y para ellos era como que el mayor, mayor, este... Pues sí, gusto, homenaje o no, ser sacrificados porque iban a alimentar a los dioses para que de esta forma hubiese más cultivo, hubiese más progreso, más fraternidad, todo este rollo. Entonces por eso eran los sacrificios. Y ahí es cuando está la dualidad. Teo, sin entrar en conflictos ni nada, porque justamente narran las historias que cuando Cortés llega a lo que es México, la capital... Bueno, en ese entonces se llamaba Tenochtitlan, era la gran Tenochtitlan en la ciudad central. Pues estaban haciendo sacrificios. Por eso cuando ellos llegan se refieren a los aztecas como salvajes. Porque, pues sí, o sea, ellos llegan y ven como le están sacando el corazón a un tipo y todos celebrando y bañándose en sangre. Y es como que, what the fuck, ¿qué onda con esta gente? Entonces por eso se refieren a ellos, se refirieron a ellos en ese entonces como salvajes. Pero, digo, o sea, volviendo a la mentalidad azteca, no era por salvajismo, era por honor y por honrar a los creadores. Entonces el rollo, más o menos como las costumbres vikingas, es que los nórdicos, todo este rollo de los Países Bajos, igual tenían muchos sacrificios y no eran por castigo, eran por honrar a los dioses y hasta ellos mismos se ofrecían. Entonces era muy similar, pero pues aquí en México así era como que más explícito el rollo. Ah, sí, para mejorar los nacimientos también, sí. Ese juego sale en El emperador y sus locuras, creo. Sí, sale en esa película porque era parte del... O sea, antes era todo el imperio. Y también había una película que se llamaba El dorado, que era caricatura. También ahí sale ese juego de pelota. En la búsqueda del dorado. Ándale, exactamente, en esa, en la búsqueda del dorado. Este juego lo conocía, me parece una pasada a nivel cultural. Un conflicto cultural, sí, porque te digo, se mezcló. Supongo que los españoles les trajeron su versión del juego de pelota. Entonces ahí ya la mezcla. De ahí tuvo que haber salido, al menos el fútbol, que es como que creo el más... De los más antiguos juegos de pelota. Así como lo conocemos, tuvo que ser un choque cultural ahí, muy, muy cañón. A lo largo de un conflicto cultural, sí. Imagina entrar a un stream y ver eso, locuras. Sí, eso estaría bien chido, ¿no? Sí, sí. Entonces hubieran mantenido esos... Esas costumbres. Me encanta cómo lo has explicado. Gracias. Te digo, es muy vano, es muy así embarrado. Pero por ahí va el rollo. De hecho, miren. Vamos a mostrarles imagencitas. A ver si encuentro algo. De hecho, fíjate, estaría chido que te aventaras un... Un diorama, así de aztecas, jugando ese juego de pelota. Estaría muy chido, ¿eh? Es una muy buena idea. Ahí apúntale en tu blog de notas. Juego de pelota. ¿Qué este teclado no es? Es que tengo dos teclados. A ver, es este. Juego de...